Acompáñame que será mejor Si bailas conmigo esta canción Déjame llevar por tu corazón Y podrás sentir Con tus sueños siempre en primer lugar Y así todo lo podrás lograr Y sígueme y no pierdas la señal De este nuevo movimiento virtual Súmate al ritmo robótico Súmate al ritmo robótico Deja que la música entre en ti Todo lo que buscas está aquí Este ritmo te va a hacer sentir algo tan real Con tus sueños siempre en primer lugar Y así todo lo podrás lograr Y sígueme y no pierdas la señal De este nuevo movimiento virtual Súmate al ritmo robótico Súmate al ritmo robótico Súmate al ritmo robótico Súmate al ritmo robótico Para, 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 para Súmate al ritmo robótico